Es una complicada, todos son complicadas, pero una difícil visita y es importante sumar de visita en el torre. Sí, yo creo que sí, primero porque enfrente es un rival de mucha categoría, un rival que por ahí su entrador dice que es una nómina muy alta, y también respaldada con grandes jugadores como Osvaldo, Valoy, Mares, El Chato, Quinteros, Peralta, Hércules, son jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos también, que eso ayuda mucho, un equipo que está atravesando por un gran momento, y que de alguna otra forma si nosotros realmente queremos sacar o sumar aunque sea un punto, necesitamos hacer un partido con mucha intensidad, con mucho orden, intentando de alguna otra forma cortar sus circuitos de ellos, que en ofensiva son muy rápidos y les doblan muy rápido, y esperemos hacer un partido perfecto que nos ayude a sumar puntos. ¿Cree que eso que acaba de comentar que por las nóminas tenga un favor o el plantel que tiene Santos sea favorito para este encuentro? Bueno, pues yo lo mencionó su entrenador, para mí al final juegan 11 contra 11, y gana el que mejor hace las cosas, o el que menos errores comete, y bueno, el equipo la verdad que no lo hemos preparado esta semana, sino lo hemos preparado desde la otra semana, venimos preparando este partido, y creo que tenemos que estar a la altura para sumar puntos. Profesor, decía Gonzalo Pineda en la semana que a Querétaro no se le ha dado el mérito suficiente por las victorias conseguidas últimamente, un buen resultado contra Santos, ¿le daría ese mérito a Querétaro y ese respeto ya a nivel nacional? Mira, yo creo que al final no te lo dan por la situación que estamos, ¿no? Yo creo que el equipo, si nos ponemos a ver fríamente, creo que ha hecho un buen torneo, lleva dos partidos perdidos en lo que lleva todo el torneo, creo que es un buen torneo, pero aquí al final como nosotros estamos peleando un descenso, y ustedes me han oído mucho de eso, creo que aparte no necesitamos que nos den valor, nosotros vamos cada partido a partido y intentar sumar puntos, y ahora tenemos una dada muy difícil como la de Santos de Torreón, e intentaremos que el equipo sea preparado desde la otra semana para mañana ser un buen partido y podamos sumar puntos. Un paso en el torneo que muchos equipos ya lo quisieran. Pues no sé si a lo que hicieran o no, pero yo pienso que el equipo va haciendo méritos propios como para poder sumar puntos para el problema del descenso, que esa es nuestra gran problemática que estamos teniendo. Precisamente el hecho de que no lo den o que lo den a Querétaro como víctima, ¿le facilita las cosas a Querétaro? Pues no sé si se las facilite, lo único que te voy a decir es que la responsabilidad más y mayor es para los equipos que estamos enfrentando, por lo que se dice las nóminas, porque son equipos que siempre trabajan para pelear por un título, por el bloque que tienen ya de tantos años, por las inversiones que hacen, y si eso a nosotros nos quita un poquito de esos reflectores, bueno, yo creo que estamos muy al margen de eso, simplemente nosotros nos preparamos para ir partido a partido y esperemos, digo, que el equipo sea capaz de poder sumar puntos en torneo. ¿Está en juego su invicto que usted tiene con el equipo querétano? ¿Lleva tres empates y tres triunfos? Digo, no tanto que esté en juego, ¿no? Simplemente, y al final, como una vez creo que te contesté, son estadísticas, a mí lo que más me interesa es que el equipo no pierda, que siga sumando desde un punto y si podemos de tres, pues mucho mejor, después es cierto que por ahí una racha que se alarga puede ser de seis partidos que hemos perdido, a lo mejor puede ser alargar las siete, pero digo al final, lo que más me interesa es que el equipo sea ordenado, tenga intensidad, que logremos mejorar nuestra forma de contraatacar y poder ser más certeros, y yo voy más a que sumemos, que sigamos sumando para poder, digo, como siempre le digo a los muchachos, sacámonos su trabajo y nos esperemos al final de la jornada, qué tanto hemos acortado distancias o qué tanto se nos han separado a los que vamos correteando. En este parón de la fecha FIFA, ¿considera que sea un factor para gallos? Porque apenas ya se incorporaron pues tres seleccionados como Hércules Gómez, Felipe Baloy, Esteban Quintero que estaban con sus selecciones. Sí, digo, ahí también nosotros tenemos esa cierta ventaja entre comillas, que nomás tuvimos a uno, que fue Mariño, pero Mariño llegó casi toda esta semana, le entrenó bien, es cierto que bueno, tú como entrenador al tener un equipo con grandes jugadores, pues tienes ese riesgo que se te pueden ir tres o cuatro jugadores y no te aparecen hasta, ¿cuándo fue? Ayer o antier, aparecerían ahí en su club, y eso pues ya no te deja un poco trabajar lo que tú planeas, ¿no? Pero bueno, pues ya será un poco problemática del equipo Torreón y, digo, nosotros estamos completos e intentaremos hacer un buen partido. Dice que la idea es sumar sí o sí, aunque sea un punto, trayéndose de Torreón. Yo creo que al final, bueno, al menos cuando empatamos los tres partidos anteriores, parecía que no hacíamos nada, ¿no? Pero bueno, digo, al final, yo creo que es al final de la jornada, saber que si fue bueno o no fue bueno. Yo creo que hay que intentar hacer, primero pensar en ganar, en poder hacer un buen partido e intentar separar, te lo voy a decir, a un gran equipo que está atravesando también por un gran momento. ¿Cuál es el punto débil que usted ve y cuál le puede hacer daño? No, no sé, lo he visto, normalmente siempre veo sus últimos tres videos del rival. Me gusta analizarlo muy profundamente y son equipos que no les ves más o menos por dónde se puedan romper, no, por dónde se dice, ah, pues por el lado derecho los podemos atacar y podemos hacer gol. Creo que son equipos muy completos y después no te voy a negar que a lo mejor una pelota parada pueda decidir a favor o en contra de uno. ¿Va a tener variantes? ¿Va a repetir la alineación? Sí, 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 la verdad que sí. El equipo creo que se ha ido encontrado, se ha ido asentando y ahora sí vamos a la vieja, ¿no? El que gana repite y yo creo que no tengo por qué ahorita empezar a menear al equipo. Habla de la concentración en la pelota parada, debe ser importante, teniendo rematadores importantes como Hércules Gómez y como Oribe Peralta. Sí, y Avaloy y Figueroa que por ahí, por ahí, a lo mejor nadie lo toma mucho en cuenta, pero es un buen rematador. Entonces tenemos que estar muy concentrados, muy conscientes de que cada pelota parada en contra de nosotros, bueno, pues corremos un riesgo de que ellos nos puedan hacer un gol. ¿El hecho de que Santos traiga cuatro triunfos consecutivos puede intimidar al equipo de los varios? No, no tanto que nos intimiden, ¿no? Al final, como lo contesté, son once contra once y intentaremos hacer las cosas bien. Es cierto que a lo mejor a ti también te gustaría llegar también con cuatro victorias y saber que vas por buen camino. A lo mejor nosotros llegamos con una menos, pero que al final, digo, son estadísticas y en la cancha los cuadros son los que deciden si las rachas se siguen o realmente por ahí el rival fue muy superior a ti y bueno, te gana, que puede pasar dentro del fútbol. ¿En dónde va a ser la clave para que ellos consiguen un buen resultado de Torreón? Yo creo que tú lo has visto, la clave de nosotros ha sido el grupo, el equipo, que todos corren, todos luchan, todos intentamos de repente, la gente que ataque lo haga con mucha velocidad, al igual que cuando perdemos la pelota rápido, estamos pasando la línea del balón para estar en bloque, pero yo parto más con mi equipo al bloque, al equipo, al que todos están entendiendo lo que nos estamos jugando. Por ser local, Santos le facilita un poco esto a Querétaro, el atacar. Usted podría decir que sí, digo, dentro de alguna u otra forma, se dice que él va a llevar el gasto del partido, no te voy a negar que no, hay muchos lapsos, a lo mejor habrá lapsos que nos animamos a ir y los apretar un poquito más arriba, pero puede ser que la mayor parte ellos tengan a lo mejor la posición de la pelota y nosotros intentar contraatacar y ser contundentes en nuestros contraataques o en la pelota parada. ¿Algo más? Bueno. Gracias.